La inesperada confesión de Benjamín Vicuña en libros sobre Blanquita, La tragedia nos Se conoció una dura confesión que Benjamín Vicuña hace en el libro que escribió sobre Blanquita. Su hija, quien falleció 10 años atrás. En Blanca, la niña que quería volar, el artista revela que su matrimonio con Carolina Pampita Arodain sin casamiento pero de años de formar una familia se terminó por el inmenso dolor que generó la triste pérdida. Tengo el adelanto del libro de Benjamín Vicuña. Lo pude leer en una revista chilena. Valvet. Y estoy bastante conmovida con el tema, comenzó Laura Utfal al aire de intrusos en el espectáculo. En la tarde es de América, a contar sobre el contenido del escrito que hizo Benjamín. Blanca, la niña que quería volar es un recuerdo a Blanquita, quien se fue un 8 de septiembre del 2012. Recordó la periodista, al aire. Acto seguido, compartió uno de los datos más impactantes que se desprenden del escrito que saldrá a la venta a partir de las próximas horas. Y su papá dice que la tragedia lo separó con Carolina. Coma contó Utfal, sobre una de las consecuencias familiares que tuvo la tragedia de la muerte de, por entonces, una nena, luego de complicarse un repentino cuadro de salud y a pesar de recibir una rigurosa atención médica de la clínica más importante de Chile. Es fuerte porque en el adelanto él pone lo que le pasaba a Carolina. Lo que le pasaba cada noche. En esa etapa, como introdujo Pablo Lalluz, integrante del programa. Según cuenta Vicuña. Ella, Pampita, se despertaba y lo que decía es dónde está Blanquita. Desesperada. Llorando. Y cómo no entenderla, contó Laura. Es conmovedor como Benjamín cuenta el consuelo que tenía hacia esa mujer. Él dice que en una tragedia. En un duelo, el 75% de las parejas se separan, agregó Utfal, sobre otro de los puntos más significativos del libro. Benjamín es un gran escritor, es casi un poeta, y en el libro él dice lo que escribió es un correo epistolar con su hija.